Hello people, yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de Hoogie Googie en la fábrica de juguetes. Miripalaki, ¿no tienes miedo? Sí, tengo mucho miedo porque no sé qué hago aquí, tío. ¿Qué hacemos aquí? Vale, escucha. Escucha, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo primero de todo, la gente tiene que dejar un like y tiene que suscribirse ahora mismo al canal. Hombre, ya tardáis en suscribiros a mi canal, al de Miripalaki y al de Mortis. Claro, porque es que... ¡Ay, tengo miedo! ¡Tengo miedo a Miripalaki! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Vale, a ver, tranquilidad, tranquilidad. Es que no se ha suscrito la gente y le ha dejado un like, tío. Por eso suenan ruidos, tío. No puede ser. Por suscríbanse, por favor, suscríbanse, tío. Hemos venido a esta fábrica de Pupi Playtime con Hoogie Googie a investigar porque aquí murió mucha gente. Bla, 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 bla. Nos gusta pasar miedo, somos un poco tontos y aquí estamos. Efectivamente. Y esto... Madre mía, ahora escucho cosas muy raras. Tengo miedo a Miripalaki. Yo también. ¿Empezamos nuestra búsqueda? Claro, pero ¿qué hay que buscar? Es que yo no sé qué es este señor. Uy, son las 00 justo, ¿eh? Es de madrugada prácticamente. Vale, a ver, aquí en la computadora. No, no, no. Hay que buscar, no sé, cosas, tío. En plan... ¿Qué hacemos, Miripalaki? Tengo miedo. A ver, tenemos que buscar, no sé, llaves o algo para salir de aquí. Hay que sacar basura y ya sepa, machetazo. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! Miripalaki, tengo miedo. A ver, escúchame. A ver, aquí. Mira, un cubo de basura. No, no estás tú. Vale. A ver, aquí dentro. Uh, madre mía. Miripalaki, tengo miedo. Cuidado, ¿eh? Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Veo cajas, veo estanterías. ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Ahora me ha gustado esta sala! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale. No pasa nada. Siguiente sala. Vámonos a otra. Vámonos a otra. Esta no me ha gustado, ¿eh? Esta no me ha gustado nada. Tengo miedo. Miripalaki. Mira, aquí. Aquí ya está. Nos veníamos aquí. Veníamos aquí que hay una puerta con contraseña. Muy bien. ¿Y dónde se acaba la contraseña, tío? Pues habrá que buscar un papel, ¿no? A ver, eh, debajo del sofá. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto es la muñeca como la muñeca por excelencia de esta fábrica de juguetes. ¡No, no! ¡No, no! Una muñeca. Esto es un sofá. Nos sentamos a ver el furbo. Venga. Pues no, que no hay tele, chaval. Vale, tenemos que seguir. Madre mía, madre mía. No, no, no. No le gusta la fábrica de eso. Vale, tenemos que buscar una contraseña. Eh, busca, 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 contraseña. Vale. Contraseña, contraseña. No, aquí nada. Aquí tampoco. Nada, nada. ¡Ay! Pasan cosas, miren por aquí. Tengo mucho miedo. Por aquí no hay. Por aquí tampoco. Eh, otra por aquí. Voy a ver si está en la compu. Eso, eso. Mira en la compu. Mira en la compu. A ver, igual. Viene para aquí. No, no hay nada. Tiene que ser en esta sala. Viene para aquí, escúchame. Tiene que ser en esta sala. En la que más ruido hemos escuchado. Vale. Mira en lo oscuro. Vale, tú oscuro a la derecha y yo oscuro a la izquierda. Vale, vale. ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! No hay nada, eh. No hay nada. No hay nada. En la caja registradora, aquí. No hay nada. ¿Qué va a ver la caja registradora, hijo? Y arriba, escucha. Baja todas las palancas. Vale. Así, todas bajadas. Uy, bueno, claro. Más rápido. Pues no, súbelas, súbelas. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué si es un mini palaqui? No sé, no sé. ¡Rápido, vale! ¡Eso es para abajo! ¡Oh! ¡Mini palaqui! ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Libro con pluma que pone! ¡8, 5, 0, 2! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Tenemos la clave, mini palaqui. Vale, la pones tú, ¿no? Adelante, la pones tú, la pongo yo. ¿Qué más da? Toma el libro para que te escriba un temita guapo. Vale, venga. 8, 8, 5, 0, 2. ¡Uh! ¡Para adentro! ¡Oh! ¡Por fin! Vale, espera. ¡Eh! ¿Se ha cerrado? Vale, no pasa nada. Se puede volver a abrir. Vale, vale. ¿Y aquí qué diablos hay? ¿Aquí qué miramos? ¿Qué buscamos? Ah, mira, hay una tele. Aquí hay una tele. Y parece que se ponen imágenes de algún tipo. No sé qué tipo de imágenes. ¡Uh! ¡Están furgos! ¡Están furgos! ¿Qué pasa? Vale, vale. Vale, no me guste la tele imágenes. No me guste. Vale, hay que buscar aquí algo, ¿no? Eh, hay ordenadores. Hay cosas que buscamos aquí. No sé. Un cuadro. Me llevo el cuadro. Me llevo los cuadros. Mira, igual morimos. Pero me llevo todos los cuadros de la sala. ¡Hala! ¡Chupala! Una llave. Vamos a buscar una llave, ¿no? Porque... Vale, vale. Sí, imagino que sí. Necesitaremos una llave. Aquí hay cubos de basura. Un extintor. ¡Me llevo al extintor! Por C, por C y fuego. Vale, bueno, pero... ¿Quién va a hacer fuego? Eh, no sé. No, no sé. La verdad, eh... Hay sillas. ¿Qué hacemos, tío? Yo solo estoy... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Lo he visto! ¡He visto algo! En la tele, en la tele. No, 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 no. Aquí, aquí. Aquí, relájate. Por favor, relájate. Solo es una... Ni para aquí. Solo estamos en una fábrica. Ahí no hay nada. Solo estamos en una fábrica abandonada, tío. No te preocupes, tío. Lo he visto. De hecho, en esta sala... En esta sala... No he visto nada, tío. Vámonos, anda. Deja de 10 días, tío. 8502 y nos vamos, tío. Que lo he visto, te lo juro. He visto algo azul. ¿Qué no has visto nada? Mira, lo que tenemos que hacer es... Eh, vaya. En realidad no necesitamos ninguna llave. Ha sido un poco hacer el tonto. Mmm, bueno. Lo que tenemos que hacer es entrar. Venga, vamos para allá. Meni para aquí, tío. Sin miedo. Vale, aquí hay taquillas. No creo que haya nada. Y aquí, mira. Meni para aquí. Aquí hay un camino y lleva una sala. Uh, está oscurito, eh. Veo bien poquito. Eh, eh. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? Está ahí, está ahí, está ahí. Yo no veo nada. Ah, sí, qué guapo. Mira, un peluche gigante. Sí, sí, un peluche que no he visto moverse. Hola, hola. Pero, hombre, un peluche de estos móviles. Oh, no, no, esto está súper oscuro, eh. Hola, qué guapo. Este es el famoso juguigo. Esto es lo que he visto antes en la otra sala. Sí, claro, ahí estaba. Uh, no me gusta, no me gusta. Vení para aquí. Vamos, por la izquierda. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, por favor. No, no, que no se mueve, viejo. Eres un llorica tú, que no se mueve. No te rayes, señor. Eh, eso ha movido, eso ha movido. Está movido, no te preocupes, hombre. Venga, vamos para allá, a ver. Mira, ¿sabes qué hago? Me llevo el flexo este. A ver, igual algo de miedo hay que tener. A ver aquí, a ver aquí. Esto no se abre. Esto no. Vale, a ver. No gano pa' de gusta. No gano pa' de gusta. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Eso cae. Ah, no lo sé. Ah, es un cuadro, un cuadro. ¿Qué pasa ahí? Hombre, claro, tío. Mira, hay agua. Podemos echar un pañico aquí. A lo mejor el agua no le gusta a los bichos que haya por aquí, así que... A ver. No he visto nada ahí. Mejor no mirar. Vámonos, tenemos que seguir investigando esta fábrica. ¡No se mueve, se mueve, se mueve, tío! Te lo dije, te dije que se movía. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Te lo he dicho que se movía. Sí que te lo he dicho. Tú no, 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 no. Te está diciendo toda la maldita noche que se movía y tú ni caso. ¿Qué no? Que no se mueve, tío. ¿Cómo puedes hacer que se me hueso? ¿Qué es lo que digas, tío? ¿Será yo, tío? Tú, no se mueve. A ver, sigamos, sigamos. Ah, no, es un tobogán. Vale, no pasa nada. No sucede nada. No acontece nada. No, por aquí se va algún sitio. ¡Corre, corre! ¡Toma por dentro! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Métete, métete, métete! ¡Abre, no, abre! ¡Por favor! Vale, a ver aquí dentro. No puede entrar. Es muy grande, veo que no puede entrar. Pasa, no eres contorcedita. ¡Tonto! ¡Menudo pilla soleado! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No he salido! ¡No he salido! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí hay salida! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y esto qué es? ¡No, no he salido! ¡No he salido! ¡Estamos muertos! ¡¿Cómo queréis salida?! ¡Nos metemos en el campo de marihuana! ¡Escóndete! ¡Escóndete en los helechos, mini malacos! Escucha, antes se viste una salida. Lo de antes era una salida. Tenemos que escapar. No nos queda otra. Un cuadro. ¡Tenemos que escapar! Vale, pero ¿cómo acapamos? Tengo una idea. Sígueme, mini pala. Sígueme, sígueme. Pero está ahí. Venimos por este lado. Sígueme, sígueme. Venimos por este lado. ¡Ah, ah, ah! ¡Con veneno! ¡Con veneno! ¡Con veneno! ¡Con veneno! ¡Con veneno! ¡No le tengo miedo! Mini pala, aquí, escúchame. ¿Qué? Justo allí. A la esquina no hay cristal. Podemos escapar por ahí. Tenemos que correr ahora o nunca. ¿Vale? ¡Cuadro! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Escapamos, escapamos. ¡Lo tenemos! ¡Tenemos mucha miedo! ¡Lo tenemos! ¡Mire para aquí! ¡Lo tenemos! ¡Vale, vale, vale! Ya está, ya está, ya está. Ya no nos pilló. Ya no nos pilló. ¡Vamos, no todo! ¡Parkour, parkour! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mire para aquí! Vale, ya está. Vente a Nostrad. Ya no viene. Vale, ya está ahora. Eh, mira, por aquí había una salida. Así que podríamos escapar. ¡Ah! ¡Aquí está ahí, mío! ¡Pero qué hacéis que yo os caería a escapar por ahí, mío! ¿Qué hacéis? Habrá que hacer un rodeo, ¿no? ¿Qué rodeo que dice, mío? No sé. ¡Ay, qué hacemos! ¡Vamos! ¡Vamos, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo rompe, que lo rompe! ¡Toma, tonto! ¡Se te ha caído la arena encima! ¡Layly Power, pringao! ¡Nos vamos! ¿Dónde estaba la salida? ¡Nos vamos! Eh, aquí a la izquierda, tío. ¿Nos vamos a la izquierda? ¡Venga, vayan pasando, por favor! ¡Nos escapamos, mío! ¡Ven y para aquí! ¡Ha llegado el momento de escapar! ¡Ha llegado el momento de cuadro! ¡De irnos de aquí! ¡Qué susto! ¡Mata con el cuadro! Solo tenemos... ¡Cuadro! Solo tenemos que... ¡Cuadro! 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 Solo tenemos que abrir esta puerta, mío, para aquí. Y lo habremos conseguido. No sé para qué hemos venido, la verdad. Pero bueno, hemos sobrevivido. Y es todo lo que importa, ¿verdad? ¡Verdad de la buena! ¡Pues vámonos de aquí! ¡Disfrutemos de la vida, mío, para aquí! ¡Verdad de la vida, mío, para aquí! ¡Verdad de la vida, mío, lucha ahora! ¡Me lo he cargado! ¡Toma, puñetazo limpio! ¡Pah, derecha! ¡Viste la derechita! No, no la he visto, estaba muy asustado. ¡La derechita, la zurdita, gancho derecha, gancho izquierda! ¡Pah, me lo rebajé! ¡Tengo veneno! ¡Me he quedado bugeado, minipulegui! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos, que se ha quedado bugeado! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Rápido, hay que romper esto! ¡Rápelo, rápelo! ¡Aprovecha, aprovecha que se ha quedado bugeado! ¡Venga, venga, hay que ser muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí está, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Y no sales tú! ¿Cómo que me llamo Leon Picagón? ¡Hala, eh, cuadro! ¡Ahí está, vámonos, 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 vámonos!